Muy buena gente, estamos de vuelta con Bleach Hostia, cuantos años han pasado desde Bleach Y vamos a darle Hostia, primera vez que es un capítulo Al día, 10 de octubre Creo que ha salido hoy, bueno, ayer Por así decirlo Pero yo lo subo, lo estoy grabando el día Y intentaré grabar este vídeo Lo antes posible Lo bueno es que mañana tengo fiesta Así que podéis grabar más vídeos Me tengo que poner al día con One Piece Acabar mi Yofu Kashi Noguta Joder, tío Es que voy como el culo ¡Si! ¿También todo el juego? Todo el juego Lo que me ocurre ¿M AunqueVIEg. ¿No? Baja, que la cabeza es la que no se sabe. No me acuerdo. No me acuerdo. No lo sé si se puede. No. Si, no. No lo sé si lo tengo. No lo sé si lo tengo. No. 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 Al final… La mayoría de los compañeros. Siempre hemos podido dar un poco de desintestación de lo que más necesitamos. Y es el que es solo que el Frizzer. Es una gran destrucción del botón. ¡Es un bloqueo, es un bloqueo! ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Es de la zona de la calle! ¡Muchas gracias! El señor, esto es... ...¿está decidir? ¿No? Si no, no hay nadie. No hay nadie. ¿No hay nadie? ¿Y si? ¿Me pueden abrir el host de Bleach? O si no, me voy ya. Me levanto y me voy. ¡Uriu! ¡Vamos! 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 Ya tienes un buen estudio. ¡Que no sé si los hablemos de nuevo! ¡Vamos! ¡Te agarré! ¡No te atracias, Yoshino! ¡Muy bien! Estos no son los dos que no sirven cuando las calles son los dos. ¡Suscríbete a este grupo! Pero, no veas nada. Estas en paz, son los dos que muy bienes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡ idee! ¡H στοir! ¡No hagas un mundo más valiente de mi, Eduardo! ¡¿Eh?! ¡¿Que?! ¡Sinceridad y tu sombras ! ¡Sinceridad! ¡Esto se trata de ser uncio porque ustedes no se le han acompañado en este camino! ¡Esto está el dolor! ¿Esto? Viene con un talla. Está bajando a la ciudad, tío. Hostia, adiós. Otro ojo de delante. Ah, mira, la compañera. No hay nada. 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 Tiene una mierda. ¿Por qué...? ¿Es un malo? No hay nada. 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 Selecciono esta. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya, no hay nada. Lo tengo en la parte superior. ¡Por fin, me falta que me cancelen! ¡¡Use me quede! ¡¿¡¡Que?! ¡¿Y no estoy siendo ulti?! Esta ya está en el brazo izquierdo... ¡Pero por tu brazo izquierdo es el diablo! ¡Se estuvo fuera de la parte superior! Y deja tu supercame de brazo ¡Chado! ¡Urio! ¡Bichtreugen! ¡Hostia! ¡Señor! ¿Qué? ¡Desdeos! ¡Muy por favor! Si no hay una pausa, no hay un ban, Kai. Dios, ¿qué es su atención? Dios! Dios, 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 Dios. ¡Esta es! ¡Es una buena pausa! ¡Ha! ¡Papá! ¡Me ha ido! ¡Muchadrido! ¿De acuerdo que el pan de la vacuna es muy divertido? ¡Sí! ¡No le pongo a la vacuna! Es el mismo que Inoue dice que lo es el que es lo más lejos... No me importa que nada, ¿no? ¡No! ¡Uro! Si no lo hablando, ¿y si ha hecho un pan de la vacuna? ¿Qué pasa si se prepara? ¿Por qué no puedes hacer una de las cosas en su casa? ¡No puedo dar de las cosas! ¡Data! 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 Pero no es tarde, ¿no? ¿Data? Yo estaba teniendo una vez más de una noche, ¿no? ¡¿Data, Sino?! ¡Hombre! ¡Data! 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 ¿Data? hay algo que orar dentro, así que sobrevirtinese ¿Yoko? Si oha tu amigo es una de ellas no me molesta un poco a mi o que si o no es cierto ¡Ryu nasuke! ¡Nasakeno! ¡Suscríbete! Se va Marta En ese momento hay una gran pan como Akisaba Dejame tarde Pero si no me hará nada La idea es porque no te gusta. Así es, todavía no he escuchado el nombre. Sí, sí. Vamos a responder. A.B.A.N. ¿Quieres saber tu nombre? A.B.A.N. A.B.A.N. ¿El resto de preguntas? ¿Quién es que no se conoce? 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 ¡Pamá. ¿Quién es que no se conoce esa La verdad es que no. ¿Qué? 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 Está cortando el combate. ¡Ikaku! ¿Esto es lo que pasa? ¡Madarume! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, quiero ver a Rukia en el capítulo 1 y a Piakuyu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Este no viene por favor... ¡Vacidia! No se acerca, porque también me parece que espéramos acr 쉬os y bajar... ¡Este no creo que has amado! ¡Osuá dijo que imábal edits al chagón, ¡ Prizeits! ¡Nos境 está f Adobe! ¡Soros tenemos listos que separados... ¡Se kijken de lakolaciónอก Kristina! ¡Nos 모든 cuero tenemos siempre! Llegó a la guerra. ...seguirá a la guerra. Está bien. ¡Suscríbete! 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 No hay un enemigo y hay un enemigo. ¿No es verdad? ¡Sazuki! No es demasiado. Él se le dio a más de uno de ellas. Es decir, a todos los demás. ¡Sazuki! ¡Gracias! ¡Soules Societies! ¡Wanden Reich! ¿No es verdad? 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 ¡Vamos! ¡Qué transición tú! ¿Por qué, Kurosaki Ichigo? ¿Qué es tu fuerza? ¿No es verdad? ¡No es verdad! 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 ¡No se entiende! ¡No se entiende! ¡No se entiende! ¡No! ¡No se entiende! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Puede que te agrega un poco de brazos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Nosotros... ¡Eres bien! ¡Yosu! ¡Kurosaki Ikigo! ¡Nosotros somos los! ¡Es verdad! Me acabo de acordar, tío, que ya sabré... ¡Yosu! ¡Hai! ¿Qué? ¡Ara... ¡Hai! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!